Y en esa época pues de muchos gastos todos queremos ahorrarnos dinerito y hacer cosas con nuestras propias manos Por eso tenemos aquí a nuestra invitada Francesca Plaza, bienvenida Gracias Silvia Bienvenida, esta es tu casa, nos va a enseñar a hacer un centro de mesa Con flores naturales y artificiales, ¿verdad? Exactamente Ok, cuéntanos Bueno, el estilo ahora navideño ya no implica mucho lo que es el rojo, el verde Ahora se utilizan mucho lo que son colores pasteles metalizados Por eso yo les he traído esta gama, como pueden ver, entre cobre, plateado, dorado Y vamos a hacer un mix de flores artificiales y flores naturales Entonces comenzamos con la base Nuestra base es dorada, ¿verdad? Entonces pongo esta espumita floral No la mojo porque hay flores también naturales y artificiales Y estas flores incluso duran bastante tiempo sin agua Exacto Y huele delicioso Huele riquísimo Entonces da un ambiente Exacto Perfecto Entonces vamos a dar el largo a nuestra mesa Por lo general cuando cenamos con la familia La mesa es alargada Entonces vamos a formar nuestro Primero nuestro largo Exactamente Entonces lo ponemos del otro lado de acá Ok Es como un centro de mesa alargado Ya Haciendo alusión que la mesa es rectangular Vamos a poner base de eucalipto Exacto Entonces ahorita vamos a cortar un poco Vamos a cortar el eucalipto Entonces lo vamos a cortar y lo vamos a poner al alrededor Entonces voy sacando esto de aquí Para hacerle la puntita Exacto Vamos a ir llenando Exacto Toda la base de eucalipto Más cortitos Sí, más cortitos Exacto Más cortitos lo puedes cortar Ajá ¿Ahí? Claro, sí Incluso también este Bueno Con la mano Con la mano también Sí, con la mano Entonces vamos a armar Poniendo alrededor En los lados los más largos Y luego estos más pequeños Estos más pequeños En la parte de enfrente Y en la parte de atrás Exacto Este es el eucalipto Y el eucalipto lo encontramos en cualquier floriría Claro, en cualquier floriría Lo encuentran también en el mercado de flores En el mercado de flores Ahorita es bastante esta flor por temporada Perfecto Entonces Suficiente Exacto Ya, listo Entonces vamos ahorita a jugar con el ciprés Esta es otra flor Incluso sin agua dura bastante tiempo Entonces vamos a formar nuestro largo El ciprés es el árbolito de navidad Exacto El ciprés es el árbol de navidad Entonces, bueno Este En realidad Este ciprés yo lo corté en mi casa Porque yo lo tengo todo el año ¿Pongo otro? Exacto Sí Sí, está bien Este es un arrelo asimétrico No lleva un orden específico Entonces sí puede ir un poquito Como más largo Más corto Entonces vamos a poner En estas dos puntas de acá El ciprés ¿Te lo doy? Sí, claro Y bueno Acá tenemos las artificiales Una vez que ponemos Las naturales Entonces Estas hojitas Las hojitas Las hojitas Ya hechas con los billitos El propósito es que se vea natural Pero también tenga algo como de fantasía Entonces vamos Y algo moderno también Claro Algo moderno Porque es algo cromado Es algo metalizado Entonces vamos poniéndolo así Si se dan cuenta Acá me di cuenta Sí, puedes ir poniendo alrededor Ok Te ayudo Sí Entonces acá me di cuenta Que falta un cachito de ciprés Entonces vamos Por el caso tú das alrededor De De floristería De floristería Sí, claro He dado más a niños A niños Este Tienen más Este La fantasía La diversión De hacer arreglos navideños Pero sí, también doy cursos, hago lo que es eventos ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram En arroba Sunday Morning Flowers Sunday Morning Flowers ¿Y ahora tenemos estas plantitas acá? Exacto, entonces vamos a jugar Estas las vamos a... Estas exactamente, más larguitas así Paraditas Paraditas ¿Qué ve lindo? A ver, dígalo ¿Más o menos cuánto gastamos en los materiales? En estos materiales aproximadamente 10 dólares 10 dólares En realidad lo que sale un poco más costoso Son las flores artificiales Son las flores artificiales ¿Pero son las que te van a durar hasta el siguiente año? Claro, son las que duran el siguiente año Con una fundita y... Exactamente Incluso estas mismas flores les duran un año O sea, solo van cogiendo, solo pierden un poco el color Ah, también Las naturales Sí, las naturales ¿En serio? El ciprés y el eucalipto son flores incluso... ¿Y se quedan verdes? Exacto ¿Se quedan verdes? Claro, se quedan... Cogen este color de aquí O sea, no queda tan verde Pero igual es algo que sea natural Exacto Bueno Entonces... ¿Tenemos cómo quedas? Claro, vamos a poner estas piñas navideñas Que también son naturales Entonces las vamos poniendo Entonces aquí... ¿Y le pusiste un spray dorado? Claro, le puse un spray dorado Entonces, bueno, esta ya traje hecha Lo que yo hago es coger la abertura Ok Coge la abertura Esto es un alambrecito Es un alambre de floristería Alambre de floristería Sí, puede ser, pero también puede ser cualquier alambre que ustedes tengan Esto es canela Estos son canutos de canela A mí me encanta jugar mucho con elementos que le dan un olor así espectacular al centro de mesa Incluso como se sirve comida da un... Un detalle súper bonito Este se va a quedar aquí en este su casa Le vamos a buscar un lugarcito para que... Para que esté... Ambientando Olviendo rico, ambientando Y a ver, aparte que dé el toque más navideño Exactamente Lindo ¿Y este dónde lo ponemos? ¿Cómo lo va cogiendo? Ya Entonces este, si se dan cuenta Yo lo que hice, lo amarré con una cinta de cabulla Amarradita Y le puse un alambre Entonces este lo podemos poner por acá Lo vamos a pinchar en nuestro... Este basis es mágico porque en verdad Ayuda a que todos los elementos se adaptan fácilmente Claro, porque ahí sostiene El ciprés y el eucalipto sostiene cualquier cosita, ¿no? Exactamente Perfecto Entonces voy dando la vueltita para ver cómo va quedando A mí me encanta Vas rellenando los espacios que quedan vacíos Exactamente, voy rellenando los espacios que quedan vacíos Podemos ir poniendo más plantitas por acá Me encanta Ya Y ahora, ¿y eso qué trajiste acá? Eso es un adorno navideño que también hacemos con rosas eternas Es algo también natural ¿Pero eso no lo vas a poner acá? No, eso es algo común adorno Ah, ok Bueno, y ahí, ¿qué más le ponemos? Siento que falta algo más ¿Puede ser que le pongamos esto aquí en el centro o no? Claro, sí puede ser, aunque como no tiene un soporte Pues se puede caer Claro, se puede caer Bueno, podemos ir poniendo más O sea, por eso traje más de... No sé cómo estamos con el tiempo Sí, ya no tenemos casi tiempo Ay, este me encantó ¿Esta es una rosa natural? Esa es una rosa eterna Rosa eterna Esta es una rosa eterna ¿Cómo hace la rosa eterna ya para despedirnos? ¿Cómo hacemos? Claro, la rosa eterna lo que se hace es primero se hace un proceso de quemado Ok Se la quema la rosa Se le aumenta el color para que dure por mucho más tiempo Y bueno, ese es un proceso que lleva aproximadamente un mes En unos hornos especiales Y tenemos una rosa para toda la vida, miren ustedes Bueno, entonces ahí están las redes sociales Muchísimas gracias Francesca Gracias Y bueno, yo voy a cerrar ahí A mí me gusta ahí Perfecto Ajá, ahí Bueno, vamos con Marito Ok, listo, gracias Ahí quedó